Música Estamos acá en la zona de Chilcal, este distrito de Oyotum, estamos con los amigos de Singenta, estuvimos haciendo un tema de ensayos con un producto nuevo que están lanzando, se llama Reefit. Bueno, nosotros hicimos dos ensayos, uno que es en el campo, acá en Chilcal, tuvimos una bonita experiencia, ¿por qué? Porque en realidad en 45 a 50 días no tuvimos el proceso que nos dejaban los butaclores antes. La experiencia para mí con Reefit es una de las mejores, ¿no? Que no te estresa la planta, que en realidad te ayuda a controlar todo lo que son malezas, ¿no? Un promedio, como le dije, de 45. No es como un butaclor que en realidad te estresa bastante y también puedes utilizar un bispirvásodium, ¿no? En esta etapa son un promedio de 45 a 50 días que vamos a tener limpios nuestros campos acá en la zona de Oyotum, Chilcal, ¿no? Recomendaría a Reefit a que todos tomen esa opción porque en realidad vamos a tener muy buenos resultados. Mi nombre es Javier Iglesias, les invito a todos los agricultores de la zona Oyotum, Chilcal y todos los caceríos a vivir la experiencia Reefit. Música Música